Buenos días a todos y a todas. Bueno, la verdad que para el Ministerio de Desarrollo Productivo es un placer y un honor a la vez ser parte de esta actividad. La economía del conocimiento, para aquellos que no lo saben, es una industria que en la Argentina es la tercera industria exportadora de divisas. Ha generado empleos durante la pandemia a razón de unos 15.000 empleos en los últimos dos años por año. Hay algunas estadísticas que dicen que la economía del conocimiento está empleando una persona cada cuatro horas. Así que para nosotros es realmente una industria. Y los juegos electrónicos, los deportes electrónicos para el Ministerio de Desarrollo Productivo son una industria con muchísimo futuro. Sabemos que hay muchísimo potencial. Junto al Ministerio de Cultura trabajamos fuertemente en todo lo que es la industria audiovisual y las industrias creativas. Y esta industria en particular tiene un ecosistema en la Argentina que creemos que puede darle al país una nueva oportunidad de desarrollo. Tenemos carreras universitarias y terciarias vinculadas a desarrollo de videojuegos, a diseño, a ingeniería de software. Hay muchísimo talento, tenemos empresas tecnológicas, Argentina es el primer país en términos de cantidad de unicornios por habitante. Somos el país del mundo con más cantidad de unicornios por habitante. Hoy tenemos 18 unicornios. Muchos de ellos son sponsors de algunos equipos. Así que todo esto hace que esta industria de deportes electrónicos pueda tener para Argentina una oportunidad de desarrollo. De un desarrollo que queremos que sea sostenible, que sea amigable con el medio ambiente, que genere empleos de calidad y que genere divisas y que incluya a todos los jóvenes. Y me parece que los esports tienen todos estos contenidos, así que desde el Ministerio vamos a apoyar las actividades que se realicen y vamos a considerar modificaciones o cambios o nuevas estrategias para que esta actividad se pueda nutrir de las estrategias, de las políticas públicas de este Ministerio y de los otros Ministerios que tengan que estar involucrados. ¡Felicitaciones a los organizadores y muchísimas gracias por permitirnos ser parte de esta actividad!